¿Quieres que diga o para que no digas las cosas que decimos o como que dijiste que el lío? No, es que ese día me traje bien en los amiguitos y como no se me va a salir una palabra Ah, cabal, cabal Oye, Emily ¿Cómo le va a usted? Bien ¿Viene con la hija de la patita? Ya lo apague O mejor dicho, la patota La patota, ah sí, la hija de la patota con la patita ¿Cómo sigue su mami usted? Bien, ya aguanta sentarse ya sola y acostarse y caminar Ah, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando la peinan y la bañan siempre ¿Vamos a la casa? Cuando la enseñan y se muñeca Llévele Este, grita como que No, ella la van a dejar que vaya Yo la voy a peinar, yo la voy a comer y todo No, ella te va a peinar a vos, esta bichita puede peinar más que vos, ¿verdad? Bueno, pues yo le puedo hacer una colata para que no tenga calor Ah, bueno, tampoco es eso Y le puedo hacer un boño bien chico Usted no haya venido Y las misiones que hemos venido aquí a ver los avances, pues Nunca ha venido Y como bien rápido ha pasado esto a usted Ajá, y yo le digo que rápido han hecho esto Ah, vale Esa es la cosa ¡Hoy! Mira este palito que han cambiado Era bueno que le han echado caca Pues él la... Pero si lo deja ahí, él lo friega y un solo va No, más rápido No, hombre, es de chucho, el de chucho mata Dice, dice No me vayan a patear el animalito y como ni se te mira Ay, va a haber pizza, pues Vamos a ver pizza, mucha Vamos a ver pizza, pizza, pizza Ella está al cemento de chivo Buenas Hola Con permiso Pero va por allá atrás, era o... ¿Qué hay? Decirle lo que me estaba diciendo mediante la vlade A ver si es cierto Decirle lo que le iba a decir Dice que te iba a declarar ahora Miki, pregúntale salud con ella Robert Ahora que dijo, que decía que no Que le iba a decir a ella Que le dijeran la cara A ver si era cierto No, pero mejor Después, después, después Después, cuando tenga frente a frente No vas a llorar otra vez, ¿oíste? ¿No vas a llorar? ¿Vale, Mónica, vení? ¿Ah? Mónica Que vengá, dice que estáis pronto de hacer esta cara A mi no me gusta la pizza Vaya Robert Dice a la Mónica que le digas Que la negues aquí enfrente de todos Robert Robert Anduviste con la Mónica así o no Va, no Va y dijo no haga caso Voy a la casa y yo tengo otra cosa Si él me llega a negar Vaya Vaya Ventanas listas Bonitas, re bonitas diría yo Cerramos las dos ventanas Muchas para ver como está de oscuro Sin las dos ventanas Pues la oscurisimo va Abramos una Si, oscurito va Ahora abramos las dos Ahora abrir la otra Mucho que mejor ¿Te vas a venir a vivir aquí bicha? No No Ya no quieres a Julio Ya no Necesito hablar con él ¿Anda papel y lápiz usted? Pero su plan si va Ah pues eso no sirve Señora Lidia ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Primera vez que viene también a ver la casa de Julio? ¿Usted va? Ah sí ¿Una vez vino nomás? No ¿Desde que empezaron a construirlo? Digo yo Sí Ha venido ¿Qué mejor de una vez nomás? ¿La avisa y primera vez? Primera vez Para mañana estamos listos Mañana a la tarde Hasta mañana a la tarde le caemos con todo ya Primero Dios Ya tiene la cuenta ¿Cuánto le debo? ¿Ya tiene la cuenta cuánto le debo? ¿Para cuándo la tendría? ¿Para cuándo la tendría? ¿Para cuándo la tendría? Total ya lo que le debo a usted mano de obra ¿Quién? Está nerviosa todavía Vamos de Robert Yo me quedé con la curiosidad esa ¿Dónde Robert? ¿O no? Si no hay pizza no hay nada bueno Vamos Vamos a hacer ¿Hacemos pizza con un nano? Ah no le cuadra ¿Dónde está palo? ¿Dónde está palo? Ahí está Ahí está en otra carta Ahí está Julio Miki Ahí está Ahí está Julio ¿Dónde está palo? Y Julito Venga vamos a hablar con ustedes todos Si tienen tiempo por acá por favor Va don Julio miren La cosa está así va Ya gracias a Dios la casita prácticamente Mañana dice que a más tardar tal vez en la tarde la estaría entregando Entonces mañana nosotros vamos a ir a Carasucia a ver los muebles pero Armando Tráigaselo el celular por va Quería preguntarles ¿Cuántas camas necesitan? ¿Y qué más muebles necesitan? Porque es lo que ya hemos quedado verdad Para que lo que quedara después de lo de la casa se iba a ocupar para los muebles Entonces no sé si necesita preguntarle también a su esposa Vamos allá donde ella para preguntarle Si quieren vamos Vamos allá andose con ella Julio con él Vamos Julio Pero es que la Mónica anda brava ya Mónica de aquí Vení hombre Vení Ella verdad Ya no es sobre Robert Es que ella anda brava esta bicha Ya cuando es enoja ya Ya no es lo mismo Usted no agarra la onda ¿Quién le va a hablar a la Filippín? ¿Quién le va a hablar a la Filippín? ¿Quién le va a hablar a la Filippín? ¿Le va a hablar a usted por favor? ¿O no quiere llegar a usted ahí? Aquí atrás traigo el regalo a Filippín ¡Felipe! ¿Atra vez ando llevando el regalo a Filippín ahorita? Ahí y lo ando Ah pues Míreme Diga Lo que le voy a regalar a Filippín está atrás de mí ¿A la Nayeli o la Sofi? Y las dos se mueve La hacemos para acá Y las dos se hacen para allá Luego te mueve y se hacen las dos para acá ¿Qué barbaridad? Que ella se alivianara con Filippín ¿Cree que usted? No, ella se alivianara con Filippín ¿Usted quiere ver Filippín? ¡Regalo! ¡No es como Lolo! Jonathan Présteme 10 dólares ¿Para qué usted? Porque es que le habían mandado 10 dólares a Filippín conmigo Entonces yo no quería entregarlo solo Pero como no traje el dinero ¿Y te acordaste de la persona? Sí, se llama el esposo Juan Habla bien vos, no hable como... Sí, el señor se llama Virginia ¿Cómo se llama? Hola, ¿qué hacen? Dígale algo usted ¿O le dije usted o le digo yo? Ya, estamos, estamos ¡Calmátice! ¡Vaya! No, ¿qué te pasa? No, ¿qué es eso? Andar imitando a gente va usted No, no, o sea que Todavía que fuera usted va que es mujer va Pero el que es hombre Es lo que dice usted Yo creo que le saliera bien Yo creo que le saliera bien Dígale, hágale usted Quiero ver si a usted le sale bien No, no le sale No le sale No le sale Hola, ¿qué hacen? No, tampoco No Espérame Ya le olvidó Ya que no lo practica Yo tengo ¿Hola, qué haces? No ¿Hola, qué haces? Algo así No, es que ya me había olvidado No, mandarle un saludo a usted Saludito dice la Corrido así Hasta con la cejita le hizo así ¿Le salió o qué? Así le hizo ¿Por qué pone roda? Yo no puedo levantar una ceja ¿Por qué pone roda, pues? ¿Por qué pone roda? Ah, el sol Anda re quemado entonces Nada, el sol me trae así Porque venía en el sol Ah, bueno Bien roda Ahora sí Oye, ¿qué hacen? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Este, Felipe ¿No vino? ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¿Dónde está, Felipe? ¿Dónde está, Felipe? ¿Dónde está, Felipe? ¿Dónde está, en el río? Ah, bueno Ah, por fin Buenas, don Pollo ¿Van a ver cómo baña Felipe? ¿Lo puede ir a buscar, pues? Joder ¿O está lejos? Hasta allá anda ¿Con quién? Es que allá anda mi mamá No puedo, güey Joder Ah, pues ni modo, otro día, va O se lo damos a la abuela O más tarde Pues Raquel no está por ahí, güey ¿Por qué? Está mi mamá, ahí anda Ay, Dios Bueno, sigamos, que lo estamos ¿Qué tal, niña Natalia? Bien, decimos Qué bueno, qué bueno ¿Y julito? Sí Ay, está bueno Pues quería preguntarles ¿Qué necesitan? Porque mañana vamos a ir a Cara Sucia Y si uno de ustedes dos Nos puede acompañar Para ir a ver las cosas Compraríamos Mucho que mejor Este ¿Cómo? Usted iría No, 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 pero le digo Si uno de ustedes dos puede ir Mejor todavía Porque así Compramos algo que a usted le guste Y no lo que nosotros Digamos que está bien Entonces Lo que necesitaríamos Para hacer más o menos Un cálculo De lo que contamos Que ahorita todavía Ya no me ha dado el resultado final Raúl, el albañil Pero creo que andaría Cerca de los 8,500 Quizás Lo que se gastó en la casa Entonces Tendríamos alrededor de 2,000 dólares Más o menos Para comprar los muebles Entonces Dependiendo Que se necesita Para ir sacando Más o menos Lo que Lo que va Lo que Lo que podemos comprar ¿Verdad? Sí Entonces Necesitaría a ver Cuántas camas Por ejemplo Si ustedes ya pensaron Si para los niños Sería un camarote O serían camas Serían tres camas Tres camas Y algún camarote Si son cómodos Entonces Un camarote Y dos camas Tres camas ¿Verdad? Tres camas Y un camarote ¿Vaí de ahí A algún otro Electrodoméstico? Cocina de gas Un trastero Un trastero Ok Un trastero Cocina de gas Compramos esa Pequeña Tenemos esa Ah, sí La planchita esa Ajá Tenemos eso Decía yo que ahí No No viene Con eso Se desquitan Entonces Alguna cuestión De eso Que Por ejemplo Un ropero Un ropero De dos puertas De dos O tres cuerpos Así dice Cuerpos Cuerpos De dos De dos Cuerpos 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 llama Cajones Cajones Ah, lo que dijimos La refri ¿Se acuerda Que habíamos dicho Una refri También ¿Verdad? Pongan Refriradora También ¿Qué más? Así que sea Un juego De comedor Pongan Un juego De comedor También Y para usted Don Julio Así personal Algo que usted Quiera Que uno sea Un ropero También Porque su cuarto Va a estar Privado ¿Verdad? Completamente Privadito Entonces Toda la ayuda Fue Fue a través De usted O sea Tal vez no para usted Pero fue a través De usted Entonces me hace Que daría justo Que usted pidiera Algo por ahí ¿Puedo solicitar algo También? Porque lo que es La cama Ya Sí, la cama Por favor Ya viene Incluida en el paquete Por ley ¿Puedo solicitar Alguna cuestión? Es que depende Si te vas a traer La Joana Ya o todavía no Porque si te la vas a traer Ya necesitas una cocina Ya para que cocinen Aparte Pues sí Pero si no te la vas a traer Todavía ¿Puedo solicitar algo? Tienes conveniencia también Y se va a comprar Para lo que alcanza Sí Un ropero De un cuerpo De dos cuerpos Ve que una bitch Iba a pedir Pero ya está lento Ah, ya la tiene Ah, ya la tiene Por eso Bueno, entonces Otro ropero Pero el de ese Sería un poco más pequeño Sería personal De un cuerpo De un cuerpo Aquí entra paréntesis Y luego poner para Julio Ajá ¿Cree que viene la Joana? No ¿Le tiene que preguntar? Ajá Va que sí Va que sí ¿Usted le va a preguntar a Julio? Ajá Ajá Es como Julio Ganante habla A usted mejor Pregúntale usted Por él Pues sí Hacerle el paro Como dice Va usted Ahí como le ayudan Le ayudan ahí Con nano Él juntitos Anda mirenla Julio ¿Usted ha pensado Traerse a una mujer algún día? A usar una bitch A una compañera de vida Ella mayor de edad Mayor de edad Cuando usted está mayor de edad O ella es mayor de edad ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? Hablando así En las cabales Vamos a ver nano Nano Usted es el maestro Pero al menos Julio ha tenido valor De proponerle Que sea la novia de permiso Y nano Ni valor Ni valor Ni valor Ni valor Nano Nunca ha tenido una novia Nano jamás Pobre nano Ha tenido como dijo Amiga con derecho Pero novia nunca ha tenido nano A las cabales Porque la de allá Es paja Esa fue nomás Una ilusión Igual que la madre Se te canta Así que Nano ¿Cómo le diría A usted una bitch Allá para acompañarse? Digamos que usted ya tiene Más de 18 años Digamos unos 22 Que ya está un poco más maduro Y que ya sabe Lo que quiere en su vida Y todo eso Y quiere formalizarse ¿Cómo le diría A una bitch A una su novia Que quiere ya vivir con ella Para toda la vida? No casarse No que veniste A acompañarte conmigo De un solo Pero así Al estilo nano ¿Cómo le diría? La de mi hija Le queda ¿Qué? ¡No! Es que estoy viendo Porque estoy poniendo atención O sea Tampoco como si fuera La citara La citara Ajá Ajá La citara Y llegaron de ella Y me pusieron a hablar con ella Va a suponer que ella está vieja Y que la mayela está aquí Va a suponer que ella está vieja Digamos que la mayela Tiene 22 años Venía a venir a ella Ajá En el sentido Llegué yo en la moto Ni, ni, ni Jujo Porque son novios Va Y bueno Son novios Va Entonces en la mejilla Le diré el besito Ajá La mejilla ¿Por qué saludo? Pues sí Porque saludo Ya están aburridas De comerse Porque a estas alturas Ya han comido Va O sea que Pues sí Porque usted tiene 23 años Y ella tiene como Como 20 No, es que no estamos hablando De ahorita Ya habían comido Esa hora Sí Va Entonces usted tiene Digamos Usted tiene Mire Usted tiene 23 Usted tiene 23 Ya tiene 20 Ajá Y ya son novios Ya son de todo Y todo Y todo Pero ya es hora De que den el paso Ajá Entonces usted tiene Que tiene que decirle Ya que ya quiere Que vivir con ella ¿Cómo le diría? Ya no De que ya tengo Bastante tiempo De conocerla O sea Con otra declaración Le haría Ajá Una declaración Le diría todo O sea que le enamoraría Primero No No llegaría Ya Hacer como que No hay nadie aquí Que en serio Están solo ustedes dos Y que Y de Hacerle Y acordarle que Vaya Vos tenés 23 Ya tienen 20 Ya pasó de todo Ustedes ya tienen confianza Ya Pues sí Bueno le digo Tendría que decirle Que si yo aguanto Hambre Va a aguantar ella Ah ya ya O sea que probablemente Sería como una propuesta De matrimonio ¿Verdad? Más o menos Va va Dale pues No importa Amor amor Igual estar En la buena En la mala Conmigo Vaya pues ¿Cómo le diría Nano? ¿Cómo le diría? Está nervioso No le diría A mí No sé Es que quiero ver lo que pasa Esto parece de ansiedad Pero en el otro video Me dije como le diría Pues Nano De todos modos No se No se Inspiró Todavía No se ha inspirado